Día 3. Sonría la vida del reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio. ¿Te resulta fácil sonreír? ¿O vives muy serio o seria? ¿Es parte de ti el enojo? ¿A veces te encuentras con el seño fruncido sin razón? ¿Sabías que al sonreír movemos una fracción de los 36 músculos que movemos para lograr expresiones faciales? Cada sonrisa, dependiendo de la intensidad, involucra en distintos movimientos musculares. Para sonreír, se mueven 6 pares de músculos, entre los que se señalan el músculo elevador del labio superior, el orbicular de los ojos, el risorio, el cigomático menor. En total, son 12 músculos que usamos para sonreír. Es interesante, ¿verdad? Y si te digo que para enojarte se necesitan 34, en total casi todos los músculos de la cara. Entonces, esto a su vez podría involucrar lo que son los estados emocionales, porque sé que lo estarás pensando. Dirás, bueno, y si estoy enojado porque una circunstancia externa me lo generó, alguna situación que no esperaba. Pero a veces, o quizás muchas veces, todos esos diálogos, esas conversaciones y esos enojos están en nuestros pensamientos, en recuerdos. Entonces, siempre es bueno estarse chequeando. Yo soy defensora de ser coherente con lo que estamos viviendo en la vida, de estar siempre en contacto, no en disociarse de la situación, sino ser coherente con lo que estoy viviendo. Sin embargo, nada en exceso, nada al extremo. Lo importante es no mantenerse permanentemente en un estado emocional, y menos si es un estado negativo. De aquí, la sugerencia es a estar chequeándose internamente, a estar de observador consciente de lo que pienso, de lo que siento, de lo que hago, de lo que digo, de lo que escucho. Particularmente yo me digo, ante cualquier situación que se escapa de mi control, bendigo el bien oculto en esta situación. Lo hago en gratitud y amor, y lo veo manifestado en el mundo de las formas. El mundo de las formas es el plano en el que nos manifestamos aquí en la tierra, nosotros, los seres humanos. Ese es el mundo de las formas. Y desde el punto de vista de un curso en milagro, mi única función es ser feliz, y lo reafirmo a diario. Mi única función es ser feliz. Estoy bendecida y estoy sostenida por la fuente de todo lo que es. No soy el rol. Soy el ser expresándome a través de la forma, o el cuerpo. Y por encima de todo, elijo ver a la fuente de todo lo que es, obrando. Que es Dios Todopoderoso, que es la amada presencia yo soy. Por eso sonrío y regalo mi sonrisa a todo ser que contacto. La vida es hoy. Sonríe. La vida es un eco que devuelve con intereses lo que das. Regala sonrisas. Y el universo recibirá y decodificará el mensaje que le estás enviando con tu sentir. De forma coherente. Hazlo de prueba. No me creas, como decía Connie Mendes. Hazlo de prueba. Ve por la calle y sonríe a cada persona que contactes. Y verás que te devolverán sonrisas. Quiero darte las gracias por estar aquí y ahora, en este día 30, conmigo. Que te hayas dado el permiso de experimentar amor propio en cada una de las actividades que escogí con todo el amor, con todo el cariño, para que las desarrollaras. Y para yo también desarrollarlas, porque es un ejercicio. Es un ejercicio que me invita a darme cuenta de cómo ha sido mi crecimiento y mi formación que voy llevando. Y sobre todo la autodisciplina. Para mí es una gran emoción haber llegado a este día 30 de la mano con ustedes. Les amo, les abrazo y les agradezco infinitamente. Gracias, gracias, gracias.